Música Ya salimos del gimnasio y creo que me voy a limiar un poquito las uñas Porque algunos aparatos, bueno, pesas no los puedo agarrar bien No son tan largos, pero pues sí como que me molestan Hicimos un ejercicio súper matón que mi papá nos puso Mi papá postizo, siempre que digo mi papá es ese Mi otro papá biológico no hace ejercicio Pero mi papá Noé vino con nosotros, está con nosotros del gimnasio Y nos puso una rutina, nada más de cuatro aparatos O bueno, cuatro ejercicios y la verdad de pierna y estoy Está bien intenso, sobre todo uno que es como estar flexionado Como sentado en una silla invisible Ajá, como sentado en una silla invisible y agarrando una pesa chica en el aire No, hombre, es una cosa, sufrí mucho Sí, nos te volaron mucho las piernas y ahora sí sudamos mucho No es que ya nos secamos, pero estábamos bien sudados Ahorita vamos a llegar a bañarnos y a hacer desayuno Porque creo que ya tengo hambre Bueno, no tanto porque hubo ese que me come mi papá siempre Ajá Me da poquita Bueno, no sé si ya voy a hacer desayuno Sí, sí Ah, bueno, pues ya voy a hacer desayuno Y luego va a conseguir ir a la escuela y yo me voy a quedar dormida Una hora para dormir, amor Un ratito Pues menos, a veces sale más temprano Pero sí, voy a dormir un poquito Se aprovecha el amor, se aprovecha y creo que trabaja y su marido sí Y voy a grabar mi video ahora también, en mediodía, más o menos Porque no lo pude grabar ayer Quiero pedir disculpas de nombre de Rosiva Porque estas dos semanas no he sido ahí Sí, ya sé, he fallado Pero ya la siguiente semana ya va a estar bien Además, pues no, ustedes han visto que casi no me lo he pasado en la casa Por eso no pude grabarlo Y pues es mentira, un ratito tal vez más laborioso No es tanto que vaya a ser muy largo, sino que es laborioso Tengo que hacer varias cosas Y ya cuando ustedes lo ven, obviamente ya no está como Porque se ve de 7 minutos Ajá Pero la verdad son como 3, 4 horas de trabajo Sí, o sea, un video de 7 minutos 5 minutos es una hora de trabajo aproximadamente, más o menos No, tuya, más la edición casi no suena Ajá, más la edición, 2 o 3 horas Entonces, por eso, espero que me tengan un poquito de paciencia Ni siquiera puedo meterme a Instagram, ni a Facebook, casi Nada Esta semana sí que no me pude meter a nada de hecho Ni al Twitter, ni Nada Estás conectada en el mundo Sí, pero saben que estoy bien porque hago este video Porque pueden ver este video Ay, ya me dolió el brazo tenía la cámara Ahora se la casa Estamos en la casa Listo nuestro desayuno de campeones madrugadores Hice como estilo chilaquiles, huevo, bueno claras de huevo y frijolitos normales Y somos campeones madrugadores Ok, nos podemos levantar ahora viernes Bueno, llegamos un poquito más tarde de los demás días Que los demás días Pero eso no importa porque ejercitamos bien Y como no teníamos prisa, pudimos hacerlo bien Y ahorita Paco se está bañando Bueno, se está cambiando Y ya vamos a desayunar para que se vaya a su escuelita Ya terminamos de desayunar ese súper desayuno de campeones Y ya estoy bañada Ya está la casa limpia Bueno, menos la cocina No tanto porque estoy cocinando Y estoy haciendo carne con champiñones Y estoy calentando la carne Que, digo la carne, la salsa Y voy a hacer espagueti con carne, champiñones y salsa Y Paco se está tomando una pequeña siesta Yo ya dormí un ratito Pero ahora está dormidita Ya se fue Paco a trabajar Y ya empecé a grabar mi video De hecho ya casi iba a terminar Y no me había maquillado Porque obviamente no salí hasta ahorita para el video Me acabo de dar cuenta que tengo Uy Tengo plátano Aquí se me hace Sí, creo que es plátano Porque si no me molería mucho a huevo No sé cómo llegó ahí Seguro fue cuando me estaba haciendo la mascarilla Y me enjuagué Se me quedó ahí Pero Ahorita me di cuenta Ahorita me lo voy a tener que lavar Quitar de aquí Porque obviamente no puedo andar así Con plátano Y el cabello pegajoso Aunque de hecho el plátano también es bueno para el cabello Pero no así No de esa forma Se ve bien raro Parece como caspa No me quiero mojar la cara Voy a tener que hacerlo con un Qtip o algo Bueno, son gajes Gajes del oficio Y hoy Hoy, hoy, hoy Es un día muy, muy importante Para mí Porque es cumpleaños De mi mami Hoy es su cumpleaños Y no puedo estar con ella Porque obviamente está lejos Pero Desde aquí Le mando un abrazo Muy, muy grande Mami Te mando un abrazo bien grande Y espero que te hayas pasado muy, muy bien En tu cumpleaños Que Dios te bendiga Y te dé muchísimos años más Con nosotros Bueno No estoy allá Pero sí Con nosotros Y también a mi papá Este Espero que te hayan consentido mucho Y que no te hayan hecho limpiar la casa Que no hayas tenido que lavar mucho Ni nada de eso Sino que Este día lo hayas disfrutado Bien Como se debe No como yo Limpiando y lavando Pero Sí Espero que sí la haya disfrutado mucho De verdad Hace Mucho que no estoy en un cumpleaños de mi mamá Creo A ver El año pasado no No estuve con ella Ya tengo varios años Que no estoy en su cumpleaños Pero pues Ni modo Espero Verla pronto Y Pues sí Creo que es la mejor mamá del mundo Nada Porque es la mía No, no es cierto Todos dicen escena Pero No, sí Mi mamá La admiro mucho La verdad Creo que es una gran mujer Sobre todo Una hija de Dios Y No sé Me motiva Y me inspira a ser Mejor esposa Y mejor hija Y mejor mamá Y todo Porque ella creo que Es un perfecto ejemplo De esposa Madre Eh Hija O hermana Lo que sea No sé De suegra Ni se diga Ya verán Cómo le va a decir Paco Pero Sí, mi mamá Es Uf No sé Todo Todo lo que yo quiero hacer Aunque hay algunas cosas Que digo Ay, no quiero ser así Pero Las soy Y es porque soy su hija Hay cosas que mi mamá hacía Y yo decía Ay, mi mamá ¿Por qué hace eso? Y yo también las hago Entonces Ya mejor ni digo nada Ni digo nada Porque pues sí Ya así soy Y Bueno, así es ella Y pues Yo también Algunas cosas Y Ay, no sé Extraño mucho Igual que mi hermana Y a mi papá Pero Bueno No me quiero por el sentimental Porque Estoy solita Y no está Paco Para abrazarme ahorita Ya llegó Paco Y Vamos A ver Sí, Corita No estamos en la fila Pero Ya vamos A la garita Había mucho tráfico No sé por qué Hace rato se escuchaban Un chorro de camiones Como pitando O trailers O trailers Ajá Más que nada son trailers No sé Porque No sé si es su día O algo así Pero Estaban pitando mucho Y creo que eso Alentaba mucho el tráfico Sí tardamos bastante En llegar aquí Más de lo normal pues Y Ahorita vamos a ir A cambiar Pero en los dólares Están A 13.5 El dólar Bueno En esa casa de camión Vamos a ver si hay otra más barata Pero yo creo que va a estar como en 13 Ay no Ya llegó la época Que les dije en la que Al dólar no baja Solamente sube, sube, sube No baja Pero en esta época nos conviene Porque pues sabe que El dólar sube Y nosotros cuando Llegan más eventos Y bodas En estas fechas Pero De todas formas Es como que Ahí Ya está No, sí Carito Sí, sí Está caro Pero pues lo bueno Que nosotros cobramos en dólares Las fotos Porque si no No nos sale el changarro Sí, no También está bien Para las personas Que trabajan allá Y viven aquí Pero pues para Los que son normales Normales como nosotros Bueno Es que son gente Comunera y corriente Es que ganamos pesos Que ganamos pesos Y Espero que no haya mucha fila Según había Media hora de fila Pero Se fue a las 7 Eso fue a las 7 Entonces ahorita A ver si ha subido Un poquito Tenemos que llegar Creo que a las 9 No sabemos si Dejan imprimir a las 9 O a las 10 Esperemos que a las 10 Porque No sé cuánto Hagamos de fila A ver ahorita No hay casi Nada de fila Yo creo que sí Va a ser media hora Como decía O 20 minutos Porque había como 8 puertas abiertas Apenas Allá Se ven aquellas luces rojas Ahí está la fila Y si verdad Cuando está ahí Son como 10 minutos Bueno como media hora Media hora o 40 minutos Ajá Entonces yo creo que sí Lo hicimos No, no lo vamos a hacer Si era a las 9 No Ya me llamo No está el entusiasmo No mi amor Pues que eso Positivo Aquí está la fila Que se realice Son 40 minutos No vamos a pasar Mira donde está Este de trerro gigante Ahí está el cámara Esa cajita Ah está cochinada Sí es que en la tele Hay un canal Donde le pones Y sale la fila De la línea Y dice Paco Que siempre se ve Como que hay un montón Y dice ¿Dónde está la cámara Que diciendo Se ve un chorro de fila Pero está ahí Entonces por eso No fotos No fotos No se pudo No llegamos Y parece que no Porque vamos aquí Mañana al centro Las 8 de la mañana Gracias Porque no había material Para hacerlo Ya estoy canchada Canchaditos Y eso que te quedaste Durbí bastante Sí, pero No importa De todas formas Ya es la 1 de la mañana Por eso La 1 de la mañana Y es raro Porque todas las semanas Hemos estado viviendo Muy temprano A las 10 Y de verdad Que traemos sueño Nada más que estuvimos Allá en Walmart Y tenemos que regresar El día de mañana Porque nada más En el centro Pueden hacer esa foto Que fuimos a pedir Y lamentablemente Hemos quedado Temprano E ir a Caléxico Pero va a ser algo Bueno, al centro California Así que Ni modo Es parte del show Y bueno No sé si Uy Bueno, ustedes ya vieron La serie de Flash Ahora la vi Y me gustó Bastante Digo, no, está muy contada Muy rápida Cómo pasó todo eso Pero pues imagino Que por ser 50 minutos No pueden explicar Tantas cosas Como quisieran Pero bueno Ahí se los dejo al costo Si quieren ver La nueva serie de Flash En Warner ya salió Entonces a ver Qué tal Ehm No hace un pedacito Eroción no lo vio completo Estaba dormida Ajá Ajá Y ya no había Ay, disculpen ustedes Pero ya tengo sueño Ehm Así que Nos vemos mañana Cuídense mucho Descansen Y ya es sábado Espero poder descansar Un poquito aunque sea Bye bye Y si no terminé de lavar Dejé la ropa toda regada Por el cuarto Pero ya mañana Mañana lo hago Bye Hasta mañana Mañana no hay gimnasio Chau 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 Chau